La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 25. Gloria a ti, Señor. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías. Según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración, a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá adelante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos. Dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces, trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel, su mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táxira, donde queremos ser parte del nacimiento de Jesús en tu vida. Te animamos a prepararte, porque Jesús viene a salvarnos. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio este encuentro del ángel con Zacarías. Es un encuentro que va a ser bastante distinto al del ángel con la Virgen María. Porque Zacarías está bastante avanzado en edad y, por tanto, lleno de dudas, de incertidumbres. No es capaz de preguntar como la Virgen, ¿cómo va a suceder eso del nacimiento del primogénito, del hijo? Si no pregunta, ¿cómo puede estar seguro de esto? Parece que no confía. Está con dudas. Y estas dudas le impiden aceptar la buena noticia que trae el ángel. Los ángeles, la palabra ángel significa mensajero. Los ángeles son esos mensajeros de buenas noticias. Zacarías, por su duda, por sus incertidumbres, está imposibilitado de aceptar la buena noticia. Y por eso queda mudo, por no creer. En cuantas ocasiones nosotros somos mudos por no aceptar la buena noticia, el mensaje de tantos ángeles que aparecen en nuestra vida, en un sacerdote, religioso, religiosa, laico. En cada persona que está allí para decirnos, ánimo, Dios te ama. Tú puedes, acércate más a Él, confía en Él, cree en Él. Hoy, querido hermano, la palabra quiere invitarte a aceptar la buena noticia y sobre todo a confiar en ella. Porque el Señor cada día nos dice que nos ama y nos lo demuestra con la vida que nos da y con todo lo que nos ofrece. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.